Bueno, la ayudantía número uno es el sistema de ecuaciones, como han podido notar la ingeniera, para hacer el método de igualación es un sistema de ecuaciones, hay miles de maneras de cómo hacerlo, hoy día en la ayudantía vamos a ver tres formas de cómo hacer, y existen más formas, pero yo solo voy a enseñarles tres formas, yo creo que Ross va a enseñar otra forma más, pero bueno. ¿Qué es un sistema de ecuaciones? En matemáticas es un conjunto de ecuaciones con más de una incógnita, es un problema matemático, ¿cómo puedo resolver un sistema de ecuaciones? La ecuación consiste en encontrar los valores de las incógnitas, que puedan satisfacer a todas las ecuaciones, es decir, nosotros acá en economía mayormente va a haber la X y la Y, así que es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones, es lo que vamos a ver en todos los ejercicios que hagamos en mercado, lo van a comenzar notando cuando empecemos a hacer ejercicios tipo modelo de examen o ejercicios completos. La clasificación de ecuaciones. Existe ecuación de primer grado, ecuación de segundo grado, ecuación de tercer grado, de cuarto grado, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, racionales, fraccionales y un montón de ecuaciones. Entonces, nosotros, para no entrar a detalle esto, solo vamos a ocupar netamente la ecuación de primer grado, es decir, todos los ejercicios que hagamos en el tema mercado va a ser de primer grado, nunca va a ser de segundo grado, eso creo que lo tomen bien en cuenta. Los demás tipos son para saber nomás que existen, pero no lo vamos a tocar. En la materia de hacer sobre primer grado. Los métodos para resolver un sistema de ecuación. Como les dije, yo les voy a explicar tres métodos diferentes, el método de igualación, el método de gráfico y el método de sustitución. Existe el método de reducción, eliminación y otros métodos más, pero con que se van a hacer tres formas diferentes, está bien, es suficiente. Así que vamos a empezar con el método de igualación. Acá tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones. ¿Qué es lo primero que hago acá? Lo primero que hago es despejar la variable y. Lo voy a poner acá de color amarillo para que se pueda notar. Tengo que despejar esta incógnita. Como está con negativo, va a pasar este al otro extremo acá con signo positivo. Entonces, este es igual a y, va a ser igual a 3x. Como está este 5 con positivo, va a pasar a ese extremo con negativo. Menos 5. Muy bien. Ahora, en la otra ecuación, esta va a ser mi primera ecuación. Va a ser la ecuación número 1. En la ecuación 2, ¿qué es lo que hago? Despejarlo. Como está con positivo este 2x, va a pasar a ese extremo con negativo. Y, entonces, va a ser y es igual a menos 2x más 10. Esta va a ser mi ecuación número 2. ¿En qué consiste el método de igualación? Consiste en que debo igualar dos incógnitas para calcular el valor de la otra incógnita, que sería la variable x. Entonces, lo que hago es igualar, voy a igualar este y con y, la ecuación 1 con la ecuación 2. Y lo que hago es lo siguiente. Lo copio. Esto es igual a menos 2x más 10. Ahora, perdón. Es lo que sigue. Ya tengo, acá tengo una incógnita, que sería la x. Como pueden observar acá, lo voy a poner de color. El siguiente paso que tengo que hacer es agrupar las x a un extremo y los números al otro. Como está con negativo, va a pasar a ese extremo con positivo. Sería, entonces, 3x más 2x. Esto es igual a 10. Ahora, este 5 acá está con signo negativo. Al otro extremo, ¿con qué signo va a pasar? Si alguien puede decir, por favor. ¿Con negativo o positivo? Positivo. 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 Ahora, lo que hacemos es sumar. 3 más 2, ¿cuánto haría? Va a ser 5x, ¿no? Esto es igual a 10 más 5, 15. Como está multiplicando este 5, va a pasar a ese extremo. ¿A qué pasaría? ¿A multiplicar o dividir? A dividir, dividir. A dividir. Perfecto. Pasa a dividir. Entonces, va a pasar a dividir. Esto sería 15 sobre 5. Si lo calculan, ¿cuánto es x? ¿El valor de x cuánto sería? 3. 3. Perfecto. 3. Ya. Ahora, una vez que tengo el valor de x, ¿qué es lo que hago? Tengo que reemplazar x en cualquier variable, en cualquier ecuación, ya sea en la 1 o en la 2. Así que voy a poner reemplazando x en la ecuación número 1. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Voy a copiar esta ecuación y la voy a reemplazar. y es igual a 3x. ¿Cuánto vale x? Lo calculo acá. x vale 3. Menos 5. Y eso, ¿cuánto me da el valor de y? 4. 4. 4. Ya, 4. Entonces, hasta ahí lo siguiente. Ya calculé el valor de x y el valor de y. Este es un método igual. Este es un sistema de ecuaciones por el método de igualación. Hasta acá alguna pregunta que tuvieran. Aunque no me crean, varios se equivocan en esto, en despejar. ¿Cuál se dijo la Inge el primer día de clase? Es un problema matemático, no es un problema economía. La Inge me había comentado que el semestre pasado o el anterior semestre ocupaba. Varios se equivocaban en cómo hacer el sistema de ecuaciones. Es por eso que me dijo que haga la primera vivantía, al igual que Lucas, al igual que Ross, sistema de ecuaciones. Una pregunta en la primera parte. Ya. En el traslado de la y. En la primera es negativo y se vuelve positivo. Pero en el segundo es positivo y aquí se mantiene todavía positivo. Claro. Es que acá, bueno, perdón. Este 2x está con positivo, ¿no? Pasaría ese extremo acá, ¿con qué signo pasaría? Con negativo, es por eso que está. De la yeyo, digo. Esa parte acá. En cambio, la acá es diferente, pasa con positivo y este queda con negativo. ¿Otra pregunta? ¿O no quedó bien claro la respuesta? Para que lo vuelva a explicar, ¿con color? No la entendí, no la entendí muy bien. Ya, a ver, este, pongámoslo aquí. Este 2x acá, está con positivo, ¿no? Bien. Una cosa, la ye cuando se queda en adelante, su signo solo se vuelve positivo, ¿no? Ajá, sí, sí, no pasa nada que tenga acá positivo, se sobreentiende. No es necesario que lo pongas, ¿no? Sí, pero yo digo, adelante tenía negativo o positivo. ¿Cambia o no? No, no. Cuando es positivo, se sobreentiende que queda así normal, positivo queda así. Pero la ye no puede tener la ye acá negativo. Es por eso que acá despejé en base a ye. Este pasó acá y el x acá pasó con signo negativo. Es por eso que acá es positivo, pero no le puse positivo porque se sobreentiende. Ya, el 10 de abajo se mantiene positivo, pero el 5 de arriba se cambió el signo. Sí, ¿por qué se cambió? A ver, este signo está con positivo, ¿no? Ajá. Este 5 va a pasar a este lado de acá. ¿Con qué signo pasa? Si este signo es positivo, con negativo, perfecto, con negativo, ¿no? Y esta ye negativa pasa al otro lado, ¿con qué signo? Con positivo, ¿no? Entonces, esta es la ecuación. No sé si se llegó a entender tu duda. Solo fue que hicimos esto, pasamos con positivo, y este 5 con negativo. Eso fue lo que hicimos, nada más. ¿Y del otro no se hubiera ejecutado lo mismo? El caso acá ya está con positivo, ¿no? No es necesario pasar al otro lado. Solo pasamos el 2 acá con positivo, al otro lado con negativo. Es por eso que está negativo. Ah, ya, 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 ya le entendí, iba a disculpar. Ya, listo. Solo el caso si lleva negativo, ese es el traslado. Ajá. Sobre todo más de la ye, queremos despejarla en función de ye. Eso es lo que, ya, listo. Este es el método de igualación, ya, perfecto. Ahora vamos a hacer el método gráfico. ¿Qué es lo que hacemos en el método gráfico? Hacemos lo mismo, ¿no? Despejamos en función de ye, ¿no? Como está lo mismo que hicimos acá. Ve a copiarlo nomás para no perder tanto tiempo, ¿no? Ahora, en el método gráfico lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Si se acuerdan del colegio, lo que hacíamos en el método gráfico es darnos valores arbitrarios, ¿no? Que puedan satisfacer esta ecuación de acá, si yo lo grafico, va a ser una recta, ya sea con pendiente positiva o con pendiente negativa. Así que rápidamente nos damos un valor a X. Si X vale 2, si yo reemplazo 2 acá, sería entonces 2 por 3, 6 positivo. Menos 5, Y vale 1. Ahora, si X acá vale 3, ¿cuánto vale Y? 3 por 3, 9 positivo. Menos 5, 4. 4, perfecto. Ahora, yo lo que hago es graficarlo, ¿no? Ustedes agarran una hoja y lo grafica, pero después vamos a hacerla en computadora. Ahora, lo siguiente acá, copiamos la ecuación. Nos damos valores arbitrarios. Si X acá vale, un ejemplo, 4, ¿cuánto valdría? Menos 8 negativo más 10. ¿Cuánto vale Y? Y vale 2. Ahora, si acá, si X vale 5, 5 por menos 2 sería menos 10 negativo. Más 10, Y vale 0. Perfecto. Hasta acá una pregunta, solo dimos valores arbitrarios. Lo que sigue es graficarlo, ¿no? Ustedes agarran su cuaderno y pueden graficar en función a X y Y. Yo tengo acá una gráfica ya en computadora. Ahora, lo mismo, ¿no? Cuando, como dije, cuando X vale 2, ¿cuánto valía Y? Y valía 1. Se encuentra acá. Ahora, cuando X vale 3, Y vale 4. Muy bien. Cuando X en la otra ecuación valía 4, Y valía 2. Se encuentra acá. Y cuando X vale 5, Y valía 0. Se encuentra el punto acá. Así que netamente lo que hice acá fue graficarlo. Ustedes pueden hacer eso en su lápiz, en su cuaderno, graficar la ecuación. ¿Y cómo voy a calcular cuál es el punto que intersecta, no? Se pueden ver bien acá en la gráfica. La intersección entre estas dos rectas, ¿cuánto serían? En X vale 3, ¿no? Acá. X vale 3 y Y vale 4. Lo voy a cortar para que lo puedan ver. Así, si yo quiero esto, no sé cómo puedo decirle. Si yo quiero pasar a un metodográfico, cuando la intersección de esto va a ser lo siguiente. X vale 3 y Y vale 4. Así que este sería el método gráfico. X vale 3 y Y vale 4. Ahora, basémonos en lo que estamos haciendo en el método de igualación. ¿Cuánto valía X? X valía 3 y Y valía 4. Si yo hago el método gráfico como estaba haciendo acá, es lo mismo. ¿Cuánto valía este acá? X vale 3 y Y vale 4. Así que es lo mismo. Ustedes pueden ocupar el método gráfico, el método de igualación. Igual, tiene que salir el mismo valor. ¿Hasta acá alguna duda sobre el método gráfico que hicimos? Solo fue darnos valor arbitrario y graficarlo en su cuaderno. Y así encontramos el valor de X, que es 3, y el valor de Y, que es 4. ¿Alguna duda sobre el método gráfico? ¿Cómo resolverlo? ¿Puedo explicar otra vez lo de los valores, por favor? Ya. Bueno, acá nos damos valores arbitrarios. No sé, depende de lo que yo quiera. Yo puedo darme acá un valor de 3, un valor de 4, y voy a reemplazar este valor en la X. Y después esto lo meto a la calculadora y me sale así. Si X vale 2, entonces digo 3 por 2, serían 6 positivos, ¿no? 6 positivo menos 5 es igual a 1. Está acá. Así que es lo mismo, no importa con cualquier valor que ustedes se den para graficarlo. Lo normalmente no se recomienda ocupar el método gráfico porque no siempre va a ser así un número entero, ¿no? Va a ser esto en los ejercicios que hagamos, va a ser, no sé, un tercio o 10 sobre 4. Y graficarlo así tendría que ser a escala, ¿no? Así que no se suele recomendar ocupar el método gráfico, pero sí se lo estoy explicando. Más se ocupa el método de igualación, que está acá. Pero como ustedes han podido ver, es el mismo, o sea, no cambia, siempre debe ser lo mismo. X vale 3, Y vale 4. Tanto en el método de igualación como en el método gráfico que hicimos acá. Se encuentra acá. X vale 3 y Y vale 4. Así que este sería el método gráfico. Lo voy a copiar, ¿no? Un momento. Esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner acá para que se lo envíe. ¿Alguna duda sobre el método gráfico? ¿Cómo lo hicimos? Es muy sencillo, ¿no? Así que no es tanto. Esto no es economía. Esto es matemática, se podría decir. Ahora pasamos al método de sustitución. ¿Qué es lo que hacemos en el método de sustitución? Los pasos que se debe hacer. Lo primero que hacemos es, en el sistema de ecuaciones, despejamos de una ecuación una variable. En este caso voy a despejar la Y, que se encuentra acá. Lo mismo. Entonces, Y pasa al otro extremo con positivo. Esto es igual a 3X menos 5. Este pasó con signo positivo. Este 5 pasó con signo negativo. Ahora, esto va a ser mi ecuación número. La ecuación número 1. Ahora, esta ecuación de acá va a ser la ecuación número 2. ¿En qué consiste el método de sustitución? Consiste en sustituir una ecuación en la otra. Es decir, acá voy a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces, lo que hago es lo siguiente, ¿no? Voy a copiar la ecuación número 2. Acá abajo. Muy bien. Ahora voy a sustituir el valor de, el valor de Y, este valor de acá. Lo voy a poner de color. Lo que hago es sustituir 2X. Perdón. Sería entonces 2X más. Lo que voy a hacer, voy a sustituir. El valor de Y, ¿cuánto vale? 3X menos 5. Abro paréntesis, sería 3X menos 5. Esto es igual a 10. Entonces, lo que hago acá es lo mismo, ¿no? Voy a reemplazar. Voy a, perdón, este, voy a despejar la X. Este 5 acá está con signo negativo. Va a pasar al otro extremo con signo. ¿Con qué signo pasaría? Si alguien me puede ayudar, por favor. Con signo positivo. 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 Entonces, ahora hacemos lo mismo. 3 más 2 es igual a 5X. 10 más 5 es igual a 15. Y despejamos la X. O sea, 15 es igual a sobre 5, perdón. 5. Entonces, ¿cuánto vale X? Lo mismo. X es igual a 3. Ahora, lo que hago es lo siguiente. Ya tengo el valor de X. Lo que voy a hacer, voy a reemplazar la X en la ecuación 1. O en la ecuación 2. Pongo entonces reemplazando X en la ecuación 1. Voy a copiar la ecuación 1 que es igual a Y es igual a 3X menos 5 y reemplazo. ¿Cuánto valía X? X valía 3. ¿Y cuánto? Menos 5. ¿Y esto cuánto me da? 4. Ahora, como pueden notar, un momento, es el mismo valor para X vale 3 y para Y vale 4. Ya sé que ocupan el método de igualación, el método de sustitución, el método gráfico. El método, no sé, cualquier método que ocupen va a ser lo mismo. Nunca va a cambiar. Este es el sistema de ecuaciones. ¿Alguna pregunta que tuvieran? ¿Por qué han notado que es lo mismo? Bueno, no puede cambiar, no debe cambiar el valor. Sea el método que ocupe, gráfico, de igualación, sustitución, eliminación, reducción. Va a ser lo mismo. Ustedes tienen que ver qué método les gusta mayormente. Si es el método de igualación o el método de reducción. Por lo general, yo recomiendo ocupar el método de igualación porque lo veo un poco más fácil. No sé ustedes cómo lo verán, pero yo lo veo. Recomiendo ocupar este método. Porque la INGE ocupa el método de igualación. Pero la ingeniera acepta cualquier método que ustedes ocupen. Ya sea el método de igualación, método de reducción. Ahora, ¿hasta acá se entendió lo que es sistema de ecuaciones? El método de igualación, ya sea el método gráfico o ya sea el método de sustitución. ¿Se llegó a entender alguna pregunta? Porque ahorita va a comenzar la pequeña actividad para que se gane su participación. Sí, sí, se entiende. Sí, sí, se entiende. Muy bien. Acá le hice la diapositiva. Puse paso por paso lo que se debe hacer, ¿no? Se la voy a enviar más tarde. Y comenzamos ahorita. Este sistema de ecuaciones, ustedes ahorita lo que van a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo hacen, sacan una foto y lo envían al grupo de ayudantía. Las primeras tres personas que envíen van a ganar su participación. Así que comiencen. ¿Hay que hacerlo por los tres métodos? No, no, no. Cualquier método que ustedes deseen, ya sea método gráfico, analítico, método gráfico, sustitución o cualquiera. El método que a usted le gustó más, háganlo. Y lo envían, por favor. Las primeras tres personas tienen su participación. Y bueno, igual hay tres ejercicios. Así que hoy día van a ganar nueve personas participación.